El Hotel Villa Colonial está situado en pleno centro histórico de Santo Domingo y ofrece una piscina al aire libre, jardines tropicales, un patio magnífico y habitaciones con aire acondicionado y televisión por cable. Las habitaciones del Hotel Villa Colonial presentan una decoración funcional y disponen de ventilador, caja fuerte, una nevera pequeña y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El hotel cuenta con un punto de conexión wifi gratuito, recepción 24 horas y un servicio de enlace con el aeropuerto disponible por un suplemento. El Hotel Villa Colonial se encuentra a solo dos minutos a pie del paseo marítimo del Malecón y el mercado del Conde y a 25 minutos en coche de la playa de Boca Chica y el aeropuerto internacional Las Américas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.